Luego del proceso llevado a cabo el domingo con la participación del Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, la Junta Central Electoral ha ofrecido resultados preliminares. En lo que respecta al municipio de San Francisco de Macorís, como candidatos a la alcaldía resultaron electos, entre ellos Miledis Núñez y por el PRM, la posición se mantiene reservada. Como candidato a senadora Milka Romero por el PLD y por el PRM, Franklin Romero. Los candidatos a diputados por el PLD, Lupe Núñez, Mildred Sánchez, Rafael Arcángel en el PRM, Nicolás Hidalgo y Eric Ten. Los regidores electos del PLD, Finía Costa, Enrique Rosario, Ercilio Blanco, Fermín Sánchez, Altagracia Rosa, Rafael Díaz, Alejandro Matos, Rafi Acosta y Fausto Gabriel. En el PRM, Ariel Marte, Evelyn de la Cruz, Antoni Acevedo, Doctor Rodríguez, Yanni Ventura y Nique Uri. También Luis Lanyoma y Jochi Gil. Se espera que en las próximas horas la Junta Municipal Electoral pueda establecer un resultado definitivo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.